En este triste carnaval del mundo, todos tenemos una alegre máscara. El rico quiere parecer dichoso, y el pobre, y el pobre trata de ocultar sus lágrimas. Mas en la noche, cuando la acto cesa, la cortina del silencio baja, el espejo nos muestra la triste desnudez del alma. ¿Qué somos en la vida? Somos actores, tristes actores del eterno drama. Sin quererlo, salimos a la escena, sin quererlo, salimos a la falsa. Pobre de ti, payaso de la falsa, mas tengo que seguir en la comedia, y alegrar al público con mis chistes. Ríe, payaso, ríe. Aunque tu llanto corra. Ríe, payaso, ríe. Aunque te duele el alma. Ríe, payaso, ríe. Ríe. ¡Gracias por ver el video!